Mirador del Sol Hola, hola Hola, hola, estamos mirando Saluda Hola Meli, hola, decíle hola papá Estamos acá en la quebrada de la Pobrechona Mirador del Sol Mirador del Sol Muy bien, muy bien María no dio más, mirá, que ya te vi conmigo acá ¿Qué tenemos acá? ¿Tenemos? 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 ¿Tenemos?